perfecto muchachos ustedes dirán qué es esto de qué se trata que nos traes de nuevo te es 0 90 yo les diré bienvenidos al limbo muchachos te dirán qué pasa con minecraft estamos teniendo un par de problemitas con el servidor no me han dicho todavía que se han arreglado ni nada entonces estoy esperando pacientemente nada más que estos días parece que va a tener un internet y pues mucho mejor para los directos y demás para el servidor y talabora entonces todo lo que sea para mejorar bienvenido sea aunque a veces tarde un poco pero no pasa nada muchachos que tampoco es que tengamos diez mil millones de seguidores bien creo que tengo los quiero pero que tengas vamos a ver eso yo jugué inside inside es el juego que le sigue al limbo pero limbo nunca lo nunca lo he jugado la verdad entonces vamos a ver qué tal está porque el inside me encantó como una maravilla de juego supongo que si caigo ahí moriré así que tratemos de evitarlo y qué pasa irán ustedes qué tienes que hacer yo les diré pues hola los viera hola como hago para agarrar con control uy gracias por el tutorial porque no me dieron ningún tutorial ya me toca adivinar bien perfecto vamos por aquí con toda la tranquilidad del mundo muchas porque porque así somos nosotros somos unas personas tranquilas somos unas personas pacientes y este juego es así es para personas pacientes para las personas tranquilas para quienes apreciamos el tener que tomarnos un momento para pensar ustedes dirán ahí no se notó mucho que pensaras yo les dije pues pensé que de pronto podía bajar y coger otro coleccionable otra lucecita de esas porque al principio no parecía que hubiera lucecita y luego se aparecía aparecieron lucecita entonces dije de pronto de pronto hay lucecitas pero parece ser que no entonces continuamos aquí evitando morirme perfecto a ver qué sucede que nos encontramos que acontece perfecto vamos en la barquita no toda la tranquilidad del mundo de pronto si hacemos así va más rápido o si la volcamos resultemos en el más allá ustedes dirán mucho piratas del caribe si entienden ese tipo de referencias muchachos bienvenidos a mi crew ush tango melo a ver venimos por aquí yo ni sabía esto tenía que servir para algo muchachos tanto tiempo jugando videojuegos de este estilo de esta de esta pues temática de tener que parar a pensar un momento ¿no? que no es como ya solucionado resuelto a ver paras a pensar un momento y buscas soluciones soluciones saltamos saltamos y a ver no correr más rápido o no pareciera que podamos correr más rápido y aquí hay una trampa para osos ok perfecto maravilloso y seguimos en un momento solo hemos muerto una vez un momento ahí de la eso que es que asquito joder que no la vi vale perfecto morimos una tercera vez digo una segunda vez oh tengo que hacer que eso lo coja la trampa para osos perfecto nos libera peso mierda ese salto estuvo intenso intenso y extenso perfecto muchachos seguimos por este lado y con toda la paciencia del mundo muchachos que es que no se porque no disfrutamos ese tipo de juegos muchachos que podemos estar aquí tranquilos en paz con toda la debería hacer como se llama esto un podcast el podcast del gamer colombiano y subirla a spotify la bestima que no podría subirse el video pero a lo mejor podría buscar un juego musical uy estaría genial no entiendes que un juego musical a lo mejor me aborres que yo soy más de este tipo de juegos así en plan en plan bonito en plan de todo va bien todo bello todo hermoso todo haciéndose de la mejor manera no porque las cosas muchachos hay que hacerlas de la mejor manera no hay mejor manera que hacerlas de la mejor manera uy llámenme Neruda Neruda a ver supongo que esto será para subir a la cuerdita esta que estaba intentando subir antes efectivamente y nos botamos perfecto 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 chachos que siempre que se trate de física química cuántica yo puedo hacerlo porque eso soy el TJ090 porque soy imbatible porque soy imparable igual que tendré que bajar de la misma forma aquí hay una cuerda oh bien 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 ok 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 hay un coleccionable ahí no sé si lo vieron pero yo si lo vi bien 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 subimos con toda la tranquilidad del asunto nos confiamos tantico perfecto y cogemos el coleccionable de maravilla perfecto y caemos no se diga más muchachos estamos mierda uy por un momento pensé que moría por caída pero al parecer no así que está bastante bien saberlo la verdad y aquí saltamos para evitar contagiarnos del chikungunya del chikungunya mierda bien ahora si supongo que acasemos a llegar perfecto muchachos ay dios ustedes dirán está interesante el juego yo les diría es que lo está es que yo no veo cualquier pendeja esa trampa de osos ahí no me da buena espina ¿dajel? ¿es una arañota? holi uy me asusté el caso oh si hacemos que pegue como que se va cayendo esto ok 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 por favor si es que no me dicen el TX090 por nada sino porque lo tengo escrito ahí en el youtube a ver corremos para aquí toda la tranquilidad del asunto muchachos lo dicho y ponemos esto por aquí señor araña bien 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 entendí la dinámica esa si estaba un poquito más densa como que tira directo al cuerpo ¿no? te jodiste esa arañita te jodiste bien bueno te jodiste ¿no? ¿y hay que hablar bien? no si no digan te jodiste es porque muchachos que pena en serio que lo escuchamos hablar así te jodiste te jodiste continuamos por aquí a menos que lo estén diciendo de broma ¿no? que si lo dicen por chistear pues vaya y venga pero si en serio están hablando así déjenme decirles que la cagamos mierda ¿what the hell? bueno evidentemente hay un error o a lo mejor no a lo mejor esto era lo que tenía que pasar me quedé quieto cuando estaba en la telaraña ya cuando no podía moverme el todo porque supone que las arañas por medio de la telaraña sienten las vibraciones y es lo que las lleva a a dirigirse hacia su víctima las vibraciones en la telaraña bueno evidentemente si tenía que pasar en un momento lo supuse cuando vi que no lo mató del todo sino que me empezó fue a a enrollar friggity friggity según no sabe por qué las arañas se enrollan a sus presas bueno las las meten en su tela es para comérselas luego mierda bien hay que calcularlo perfectamente pues perfectamente tampoco lo hice pero casi yo creo que el problema de esto sería que como estamos en bosque y demás se nos estarán pegando todo el mugre todas las moscas todos los insectos a la telaraña pero bueno es un juego así que supongo que tampoco le le meten le meten mucho kakumen a ese a ese a ese detalle perfecto a ver si de pronto échate pa ya 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 corre 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 bien creo que así me desplazo más rápido no estoy seguro pero que por intentarlo que la fucking shit a ver a ver a ver tengo que ir balanceándome en la piedra el problema está en en los saltitos estos de los cojones lo llevamos bien tampoco es tan complicado muchachos solo meten un poquito de lógica y huir de la araña por el amor de dios arañita todo bien que sin rencor no no me metí con tus hijos no me metí con tus familias escasamente con tus patas así que espero que todo esté bien con nosotros uy perfecto perfecto me quité ya la tela araña la tela araña digo que la tela araña es la estructura en sí perfecto amigo estás bien pero una trampa que buena trampa caí pero enterito tenemos ahí una trampa para osos o bueno otra que a lo mejor caiga si hacemos esto perfecto evidentemente sí cae si hacemos eso vaya bien no pasa nada ya lo solucionamos a mierda mierda el mamut se hizo mierda no sé si la canción decía así en sí o o es solo una parodia de la canción que puede que sea muchachos tampoco sé si algo busquen mierda el mamut se hizo mierda joder me están llamando segundo muchachos voy a pausar listo muchachos volvemos volvemos que me quitaron el impulso vamos a ver perfecto seguimos pasamos a esta parte no sé si si hay algún indicador perfecto algún indicador de checkpoint que al parecer no porque ahí estaba pendiente y no lo vi perfecto pero por favor Tellez what the hell y por qué la pelota no se volvió muy buena pregunta yo creo que por aquí ya habría ya habrá un checkpoint así que nada muchachos vamos a dejarlo por aquí por este lado y ahora estamos contra una araña mecánica a ver sube la radio ah estaba usted jugando con la araña mecánica no pendejo bueno en el caso muchachos espero que les haya gustado si les ha gustado comentenlo compártelo suscríbanse se les agradece un momento y nos vemos cuando nos veamos espero que mañana y si no pasamos mañana así que chao